Hola, buenos días, ahora estamos en Oxygen Kits, aquí en Plaza Testigo Ytseo, pasillo 5, local, 145 y 146, la tienda es Oxygen Kits, son jeans para niña, vamos a ver los modelos que tiene la marca, las invitamos aquí a Plaza Testigo Ytseo, a que vengan a visitarnos, y chequen la mejor variedad, diseños y calidad, de los pantalones para niña de aquí de la tienda de Oxygen Kits, y vamos a enseñar, ay vean que bonito está este modelo, está hermoso, vean que bonito está el diseño de Oxygen Kits de niña, detalle en la parte del tobillo de bordado, incluye su carterita para que guarde sus monedas, de este lado tenemos otro diseño para niña, con elástico en la parte del tobillo, también incluye su carterita, muy bonito los modelos, ahí está, bordado, la marca es Oxygen Kits de aquí de Plaza Testigo Ytseo, estamos en el pasillo número, de que lado que es, pasillo 5 es local 145 y 146, ok, pasillo 5, local 145 y 146, y estamos en el pasillo 6 también, de este lado sería pasillo 4, ah pasillo 4, local 17 y 18, 18 y 19, ok, de igual manera les puse los detalles de ubicación del local en la descripción del video para que vengan y nos visiten aquí a la tienda de Oxygen Kits, y chequen todos los modelos de jeans que tenemos para niñas, vean que bonitos están, este que es, es un overol verdad, overol, me lo puedes enseñar así, overol de faldita, vean que bonito con su carterita, este de que talla hasta que tallas lo maneja, de la talla 2 a la 16, de la talla 2 a la talla 16 y el precio de mayoreo, 140 mayoreo, si vienen aquí a Plaza Testicuitseo, este overol lo van a encontrar en 140 pesos de mayoreo, aquí en Plaza Testicuitseo para que vengan a visitarnos, y tenemos otro color en tono más oscuro, el mismo modelo pero en tono más oscuro, y trae aquí su muñequito para que juegue la niña, que monada, está muy muy bonito, aquí podemos ver más modelos, todos como bien comentaba vienen con su colgante o su clavero, ahí están otros modelos de aquí de la marca Oxygen Kits, vean que bonito está este, este tiene bordado en la parte de la piernita, las telas son de mezclilla, están suavizadas, muy flexibles, también incluye su llaverito, este con elástico en la parte del tobillo, déjame checarlo, para nada, no está nada apretado la parte inferior, no está apretada, está cómodo, está este otro diseño, muy bonitos que están los diseños de la marca Oxygen, fabricante 100% confiable de aquí de Plaza Testicuitseo, la marca Oxygen Kits, variedad de tonos, diseños y cada pantaloncito viene con su llaverito, ahí está, les enseño este diseño de pantalón para niña, qué bonito está, con su fajito en amarillo, lo volteas, vean la parte de atrás, el bordado de las bolsas, muy bonito, ¿sabe usted de qué tallas a qué tallas manejan los pantalones de niña? Claro que sí, viene de la talla 2 a la talla 16, de la talla 2 a la talla 16, los pantalones de niña de aquí de la tienda Oxygen Kits, y todo, por ejemplo, si este diseño lo quiero en talla 12 ¿lo tiene? Claro que sí, está en existencia en talla 12, 16, de la 12 en adelante. Ah, ok. Bien. Y más o menos, ¿qué precio tiene este pantalón? Ese tenemos en precio, ese está de mayoreo en 125 de mayoreo. ¿En serio? Sí. Está súper mega barato, 125 pesos de mayoreo este pantalón, está muy muy barato. Allá arriba tenemos otros diseños, tenemos este con osito, llavero de osito, el overol, precio de mayoreo, área, tenemos pantalones, por ejemplo, este depende de la talla, una corrida ¿verdad? Esa aplicación es embordado. ¿Uno como este, ¿qué precio tiene? 125 mayoreo. 125 pesos como este pantalón, pero me imagino que depende de la talla, aumenta el precio ¿no? Sí, independientemente de la talla. Sí, 125, de las 12 a las 16. Ah, ok. En 125 pesos, acudiendo aquí a comprar a Plaza Testicliceo, los pantalones de la marca Oxygen Kids, en Plaza Testicliceo, están en 125, acudiendo aquí a la plaza. variedades de diseños, con bordados diferentes, este estilo yoga, con cerecitas. Todos los pantalones de niña, incluyen su cartera, o su muñequito de peluche, su llaverito. ¿Algún otro diseño que me quieras enseñar? Sí, claro. También manejamos el overol. Todo viene de la 2 a la 16. En este caso, sería este modelo que estamos manejando. Es el mismo, igual todo en tallado. Sería ese modelito por el modelo. Todo está muy padre. Sí. También manejamos lo que es la línea en negro, que también viene muy bonito. Por ejemplo, el overol, ¿en qué precio lo tienes y en qué tallas? Me lo puedes enseñar así, para que lo vean bien las chicas, que nos están siguiendo. Por supuesto. Ahí está el overol de niña. ¿De qué tallas a qué tallas? De la... De la 2 a la 16. Tallas de la 2 a la 16. Igualmente en pantalones, de la 2 a la 16. Y también tienes el de shorts. Ah, ese ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. Y ya de ahí, pues, sería una variedad muy grande de pantalón. El que no había visto... Ah... Sería... ¿Cuál? El estilo yoga. Ok. Ya saben, chicas. Emprendan su negocio con el mejor pantalón de jeans para niña. La marca Oxygen Kids. Vean la calidad, los detalles, los acabados. Y los precios muy accesibles. Vean el bordado de la parte de atrás. Tallas de la 2 a la 16. ¿Varia el precio de la talla 2 a la 16? Es el mismo precio. Es el mismo precio. Súper bien. Súper bien. Y es el mismo precio de la talla 2 a la 16. No hay cambios en precio. ¿Vale? Precios. Precios. En la descripción del video les puse los números de locales. Ahorita al chico le voy a decir que me los repita. Entonces me comentas que estabas de este lado en el pasillo número... Local 18 y 19. Pasillo número 4, local 18 y 19. Pasillo número 5, local... ¿De aquel lado? 119 y 118. ¿De aquel lado qué número es de local? Pasillo 5, local 145 y 146. Pasillo 5, local 145 y 146. Y pasillo 4, local 18 y 19 de aquí de Plaza Testicuitseo. Fabricante del mejor pantalón jeans para niña, la marca Oxygen Kits. Ahí está. Precios desde 125 pesos acudiendo aquí a la plaza y no hay cambios de precios por tallas. Es el mismo precio de la talla 2 a la talla 16. Y vean qué bonitos están. Y vean qué bonitos están. Y vean qué bonitos están. Recuerden, la marca es Oxygen Kits de aquí de Plaza Testicuitseo. Los invitamos a que conozcan la marca y que nos visiten. O manden mensaje a los números de teléfono que les puse en la descripción del video. Para que les manden el catálogo y las existencias. Ahí están más detalles de los pantalones Oxygen Kits. En la descripción del video les puse los números de teléfono para que pregunte. Nosotros nada más estamos haciendo las transmisiones de aquí de las marcas. Son fabricantes 100% confiables. Pueden venir a visitarnos aquí a la plaza. Y aquí los chicos les informan sobre los envíos y sobre los costos. Ahí está. La marca es Oxygen Kits.